Dale. Le hemos pedido al Ministro Enrique París que en vista de los casos que hoy día se presenciaron en la región de O'Higgins y específicamente en la ciudad de Rancagua, se revise la decisión de pasar a la fase de transición. Nos parece que la prioridad siempre tiene que ser la salud de las personas y teniendo a la vista un incremento inusitado de casos que hemos tenido, nos parece que hay que revisar esta medida y así se lo hemos planteado al Ministro quien ha quedado de considerarlo, de revisarlo. Y bueno, estaremos atentos a las evaluaciones que haga el Ministerio porque insisto, lo más importante es cuidar la salud de las personas.